Vamos a empezar una receta que a mi me gusta mucho, no vengas para acá, fiebre amarilla, que tienes la morrina, yo no me puedo enfermar, yo si tengo que trabajar todos los días, yo no estoy en planillado 100%, y yo si necesito trabajar en masa para poder agarrar unos chimbilines, si no, ver humedeas, si no, para pagar el apartamento, para no, para que me tienen de balde en la casa. Oye, quiero compartir con ustedes una receta que en verdad le tengo mucho cariño, yo los quiero mucho, por eso las comparto con ustedes, normalmente no hago estas recetas así, yo los quiero tanto, 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 tanto y tanto, cada día un poco más. Ok, el secreto de mi pollo, de mi electro chicken, mi pollo, normalmente nunca utilizo un pollo tan grande, pero eso era el que había en el supermercado, que eran 6 libras, ¿por qué? Porque no va tan parejo con lo que el horno lo empieza a dorar y a broncear, y lo que se cocina por dentro y queda, pero podemos hacer algún juego y ahí tienes que estar un poquito más pendiente de lo que es la temperatura del horno. Ok, ¿qué hago yo? ¿Y qué es este caldo mágico y delicioso? Dentro de este caldo mágico, rico y delicioso hay... Ven, 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 ven a donde a mí, te extraño, regresa, Pokémon, te necesito... Ok, mentira, es con Giovanna, se está haciendo la de rogar, pero todas vuelven. Ok, ¿qué yo hago normalmente? Yo agarro 5 litros de agua por aproximadamente 150 gramos de sal y un poquito de azúcar, como si acaso un cuarto de taza, cuarto, y licuas dos mazos de los que se venden en el supermercado de recao verde, el tiquetito. ¿Qué es recao verde para el que me va a preguntar esa bajeza? Porque hay de todas las bajezas en el mundo. Recao verde es culantro, perejil, cebollina, ok, cebollina y culantro, perejil y cebollina. A mí me gusta agregarle dos dientes de ajo y un poquito de cebolla. Fren, tienes la peste, negra. Ok, mira, me empezó a picar la nariz por tu culpa. Ok, ¿esto qué hago? Le agrego 6 limones a este marinado y lo convierto en esta chichita, que me gusta llamarla la chichita de pollo. Ok, le abres unos huequitos por ahí, por ahí, un buen cacho de sal y pues lo que haces es que lo sumerges dentro de tu electrochiquen y lo dejas descansar una noche para otro. Ok, pero hay varias maneras de hacerlo, ok. Entonces, lo vas, le vas dando la vuelta. Trata de que en verdad la receta es para los dos, esta vez la tuve que dividir. Ya hice un desastre, siempre hago un desastre. Ok, y lo dejas bien sumergido, con un buen toque de sal. Ok, luego de todo esto, vas a agarrar, vas a sacar tu pollo, calientas tu horno a 220 grados centígrados, vas a sacar tu electrochiquen. Ten cuidado, no mancharte la ropa. Y te tiene que quedar así bien cogido. Esto es un aroma bien criollito, así bien. Ok, entonces, vamos. Primero, electrochiquen, lo dejamos ahí y por encima de todo, si tienes alguna hierba aromática en tu nevera, tipo romero, dale, tipo tomillo, dale, todo lo pones acá adentro. Donde voy a poner ahorita mismo estos deliciosos y ricos limones. Pero a todo esto, le vamos a agregar un cuarto de chombo. Vas, ahí. Adentro, nada más para que lo aromatice. Yo nada más quiero el aroma de un ajichombo, los limones, para que se siga cocinando en ese rico y delicioso cítrico que nos va a dar. Entonces, electrochiquen. Patitas para arriba, ¿sí o no? Eso, come. Ok, abrimos. La mané, dice que, si el producto te está por qué yo ya. Pero sabes que ahora no me acuerdo soy yo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos solamente a amarrar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos solamente a amarrar a esto. Necesito un dedo, ahora sí necesito a Giovanna. ¿Te hiciste el pedique, bro? Préstame tu dedo ahí, Mabelín, ponle tu dedo aquí. ¿Estás feíto? Sí. No, hombre, pa' ver. No, hombre, dale, dale. Todo el mundo entiende que estamos lejos de la quincea y no te has hecho las pecuecas. Agarra aquí. Bueno, pues, yo lo agarro y tú pon el dedo, pues. Ok, mentira, ya vamos a hablar en serio. ¿Tú no te hiciste las pecuecas tampoco, flaca? Ese es el dedo de mi asistente, Lili. Eso, Lili. Lili, ¿no te has hecho las pecuecas, ese bebé? Ya, puedes soltarlo, gracias. Señoras y señores, si tu mano va a salir en televisión. O sea, que los modelos de manos cobran bastante. Yo no sabía de esa bajeza. Y es precisamente porque ninguna mano es tan linda. Gracias, Efe. Ya me corro. Ninguna mano es tan linda, ¿no? Entonces, precisamente por eso cobran tantos, ¿no? Entonces, agarramos, cerramos las patitas del pollo. Entonces, luego de eso, ah, pilín, pilín. Ok, vamos a agarrar un poco de papel aluminio para nuestras alas. Realmente, ah, las alas que te queden y que súper tight no me gusta porque entonces después no puedo cortar bien el encuentro. ¿Me explico? Porque si las pongo aquí, como todo el mundo lo pone, en verdad lo que puedo hacer es solamente aquí, disque, resguardarlas. Pero ellas van a abrir en algún momento. Entonces, tengo que cerrarlas con papel aluminio porque las alas del pollo se queman más rápido que el resto del cuerpo. Entonces, pan, ponla aquí, boom, pan, pan, bichis. Ok. Gracias. Lo que le guardas es la ala al pollo. Y le agregas la otra alita que se quedó corta. Esto es como cuando las mujeres se ponen, ustedes se ponen en el manicure aluminio, también he visto, ¿no? ¿Verdad, Lili? O cuando le hacen las mechitas. Bueno, es prácticamente lo mismo. La tapa, no sé por qué, para que te dé un dorado más lindo. Ok. La dejas guardada ahí. Y básicamente, te pueden decir que agregale mantequilla, agregale todo lo que tú quieras, pero la verdad es que el aceitito siempre le da mejor color que la mantequilla y un dorado como mi color. Un dorado, si ve, suapa, sexy, sensual y sobrenatural. Entonces, hey, Mabelita, te estoy haciendo una receta para ti. Esto es para ti. Representing para que te sigas a dieta. Ok. Lo dejas a esta ahí. Le das unos masajes exfoliantes como a Shoemaker. ¡Wow! Ok. Y esparces todo el aceite de oliva. El aceite de oliva también te va a ayudar. Vamos a ponerlo un poquito adentro para que el aceite aromatice. Y el aceite de oliva, pues, te ayuda muchísimo al color, al aroma, a todo. Ok. Ahí vamos. Y vamos para adentro del horno. ¡Pam! Ok. Vamos a bajar el horno ahora a 150. Clásico, cualquier proteína. Y déjalo ahí quietecito. Ok. El secreto del electrochicken, en la real de la leyenda como original ranks, ok, es que de tiempo en tiempo, una vez que él pase, se cocina como alrededor de 45 minutos a una hora. Ok. El pollo tiene que estar a 63 grados centígrados, temperatura interior. ¿Qué pasa con esa temperatura? Ese es lo que dice el librito y lo que es ideal. Pero el panameño, como es panameño mala onda, no le gusta que su pollo quede tan tiernito. ¿Qué pasa? El pollo tiene tres líquidos. Tiene líquido blanco, que es cuando, mmm, cocción perfecta. Sin embargo, obviamente te vas a ir al hueso y va a tener un color rosado, que no está crudo. Pero el panameño beso y sale huyendo. Piensa que viene la salmonella detrás de ti. En caso tal, se puede llamar Giovanna Michel la salmonella, porque ella es la que está enferma. Mentira, mi amor, mentira. Entonces, después de eso, tienes la otra, el otro que es el, cuando lo pinches en la coyuntura y sale agua rosada. Esa agua rosada te dice que todavía no está, ese sí no está, no está del todo cocido. Pero en ese momento prepárate, porque en pocos minutos ya va a pasar del agua rosada a un agua clara. En el agua clara es donde ya está perfecto en 63 grados centígrados. Agua rosada probablemente esté dentro de 58 a 55 grados centígrados, interiormente hablando, me explico. Y siempre busco es la coyuntura del muslo de encuentro. Y ya obviamente agua roja significa que si en efecto tiene sangre, todavía le falta mucho y le faltan un buen par de minutos. Entonces básicamente todo este proceso te toma, para un pollo de 3 libras te toma como 45 minutos o un poquito menos. Para un pollo de 6 libras un poquito más probablemente tome la hora, hora y 15 minutos. Pero todo depende de tu horno. O sea que tu mejor amigo va a ser el cuchillo chiquito, revisarlo cada 20 o 30 minutos para que tengas una idea, pincharlo en el muslo de encuentro del pollo y listo, ese va a ser tu mejor amigo. De hecho, lo que vamos a seguir haciendo va a ser como un dressing o un aderezo de mostaza y miel cítrico. Que básicamente agarras un poquito de mostaza casera, la tradicional, o miel de abeja. Y puedes también agarrar un poquito de limón y darle un aroma cítrico. Y con eso le realizas también un último exfoliante, masaje reductor a tu pollo. Y con eso puedes darle un poquito más de color, le vas a agregar sabor y aprovechando el tema por ahí mismo, también vas a tener como un dipping cuando terminas el pollo. O sea, para salsearlo pues. Entonces, mientras todo esto pasa, y no me puedo quedar aquí de balde echando los cuentos niñas con ustedes, vamos a ver qué pasa un día como hoy, el segmento que tanto me gusta. ¿Y qué les parece entonces si pasamos directamente a la cocina? Ya está Alexis con su inseparable que la extrañó tanto que ahora no la suelta ni la deja en paz. ¿Cómo se tiene que poner? Si tienes que ponerle, tú ponerte con la fiebre amarilla, con la influencia. La fiebre amarilla real, yo no tengo vacuna de la fiebre amarilla, debemos hacérmela porque dice que ahora me están exigiendo más cuando te vas de viaje. ¿Cuándo fue la última vez que te la hiciste? Yo no sé, yo tuve que haber estado pequeña porque yo de adulta no recuerdo haberme vacunado. Nicaragua la piden, Brasil la piden. Pero viaja a Nicaragua, es nueva para Nicaragua, una vez fui a Nicaragua y no me pidieron vacuna. No, yo fui el año pasado y sí me la pidieron. Y a Nicaragua hace como cuatro años. Mira que a mí sí me la pidieron. Mira, entonces es importante estar aliada con nuestras vacunas y sobre todo para evitar este tipo de... Mira que nada más un tiempito, en verdad hay que felicitar. Esa es la metropolitana creo que queda por allá por las áreas revertidas. Pues es un momentito la verdad, es pim, pam, pum. Y lo estábamos conversando aquí, hay que aprovechar estos momentos en que se brinda a toda la comunidad estas vacunas porque luego usted se la va a colocar a una entidad privada y cuesta mucho más. Ok. ¿Qué vas? ¿Cómo va la receta? Estoy alejada. Me voy a... Adivina quién, soy como Marcela cuando se pone yayeka. Estoy aquí, pero no estoy. Dos cucharadas de mostaza, mostaza casera o mostaza dillón. ¡Qué rico! Ok. Y... Le agregas... ¿Qué le voy a agregar a esta delicia? Mi corazón. No. Tu corazón va porque me da ya la receta. Ok. Ajá. Toque de miel. ¡Ay, qué rico! Ok. Buen toque de miel. ¡Pam, pam, pam! ¡Qué delicias! ¿Por qué? No puedo con tanto. Y así de sencillo, pues pruebas. ¿Qué tal? Exquisita. Más miel. ¡Perfecta! Por eso se las gana. Se las busca en Teresita. Pero si eso es amor y me estabas extrañando. Yo extraño a mi Marcela. Yo venía con todo hoy para escuchar las historias. Tengo... Señores, yo tengo cuántos días que no escucho una historia de Marcela. Sábado, domingo, lunes, martes. Yo no he escuchado las historias de Marcela. Especifica, especifica las historias de Marcela. Quiero saber qué le pasó el fin de semana. ¿Qué hizo? No la he escuchado todavía. ¿Qué aventura tuvo? Exactamente. Marcela tiene unos cuentos que si hiciéramos el diario de Marcela. Usted no sabe. Estamos perdiendo plata aquí. Eso es un reality bueno. Ok, llega, Fetucho. Vamos a ver en qué momento de la vida está nuestro pollo. Llegale al final. Llegale aquí. Y no... Ya ves que la carne te pone resistencia. Está bastante crudo. Así que dentro de 20... Dentro de 15 a 20 minutos es que lo voy a empezar a brochar con nuestra mostaza y miel. ¿Por qué? Por varias razones. Por el tema de que... Necesito de que... Cuando la mostaza se la diere, pues obviamente él va a comenzar a dorar más rápido. Así que vamos a meter esto al horno nuevamente. Le subimos un poquito la temperatura ya. A 200 grados centígrados. Y lo vamos a dejar por el lado de acá. Mientras que esto está en el horno, vamos para la mesa con Paulette y Erika y Giovanna. ¿Alguna vez te has regalado algo? Alexis nunca me ha regalado nada. Aparte de comida. Bueno, sí, comida. Ya es suficiente. Ya vas para el cielo y vas llorando. Tienes tu almuerzo acá y vas llorando. Ok, mira, del lado de acá ya empiezas a pincharlo. Y ves que tiene un agua bastante entrerosada, roja todavía. Aquí en la coyuntura, donde les hablo que siempre lo tienen que pinchar. Pero esto me dice a mí que probablemente le quede unos 20, 25 minutos. Entonces ya yo necesito que este pollo vaya bronceándose más. Y también es el momento que le voy a agregar más sabor. Entonces vamos a agregarle nuestro aderezo de mostaza, miel, al electrochicken. Y le empiezas a hacer, dije, su facial al pollo por todos lados. Oh, delicious. Oh, baby. Y listo. Esparces bien. Tampoco abuses. Esparce bien la mostaza. Para que no se quede concentradito a un solo lado. Pilín, pilín. Y vamos de nuevo para adentro. Ok. Vámonos para el horno nuevamente. 20, 30 minutos más. Y bueno, ya estamos casi listos con nuestro pollito. Vamos al corte comercial. Cuando regresemos tenemos esta yuca sancochadas. Que el hecho es, les he enseñado a hacer miles de veces. Vamos a freírla para acompañar nuestro delicioso pollo. Y para comer nuestro almuerzo. Vamos y venimos. Tres malas, Giovanna. Giovanna, no vino como un ser de luz acá. Vino haciendo maldades. Yo ni siquiera he abierto mi boca en esta cocina. Exacto, estás bien bueno. Esa es la nota. Tengo nota. No, yo que estoy de dieta. No puedo. Mira cómo te ríe. Eso, eso. Ok, así termina. Su rosa pollito. Yo puedo comer esto al mediodía. Qué ricura. Esto es monol. Bueno, ¿por qué no me hiciste yuca al moho? O yuca hervida. Al moho. No es moho. Al moho. Al moho, sí. Al moho es el ecuolo. Ay, muho. Ay ay, muho, guárdame la yuca. Esperate. Ay, muho. Es el río que al moho? Al moho. Al moho. Ay, muho. Ay, muho. someplace simple antes. Ay, muho, mañana tenemos, mira, que en la real pasta la carbonara. Yo siempre he dicho yuca al moho. Es muy buenísimo, mira tu tamaño. Oye señores, yo les voy a contar que hay para mañana. Les voy a contar que he quedado impactada porque si hay algo que de repente me ha gustado muchísimo y que me parece muy curioso es la acupuntura y mañana vamos a aprender un poco sobre eso. Así es, vamos a aprender bien porque yo no juego ahí. Y yo no juego con nada que tenga fútbol. Echa esta anécdota mañana. No, pero es con todos los beneficios de la acupuntura. Mañana vamos a tener la experiencia. Y también te da un sueño eterno. También mañana con mi invitado especial Felipe Baloy aquí en La Cocina. Felipe Baloy está aquí. Hay que hacer una buena, una mejor receta. Si no viene Felipe Baloy nos va a hacer una runchada. 100%. Si las tengo a ustedes balde aquí todos los días, quiero impresionarlas ya. Voy a pensar. Impresionado Baloy. Claro que sí, el Capi de la selección. Claro que sí. Nuestro eterno Capi. Y yo qué vas a hacer después, lo vas a pensar. No sé, lo pensaré con la palabra. Mañana vamos a hablar también de los pinchers, miniatura, empata y pie. Qué lindo. Así que. Y también cuando hay crisis en redes, cómo manejarla. Con nuestro experto también. Yo pensé que iba a decir que la pinche. Es muy buena. Nos vemos, señores. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho y tome un trozo de miel de abeja. Para que no quedes con la morrimosa como tú. Está para allá. Ey Mo, kita tawara Melayu, guys. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.